¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, soy David Rebolledo. Trabajo como artista en museo de audiovisuales en varios centros educativos de Badajoz y de Montijo, en Extremadura. Allí enseño cómo contar historias, bien con fotografías o bien con vídeos. Hoy voy a contaros cómo los detalles son una parte fundamental para dar interés a cualquier historia. Hoy me he traído esta preciosa bicicleta a Mervic, una bicicleta de acero con componentes de primer nivel, fabricada en el año 1992. Y os voy a contar cómo hacerle unas pequeñas modificaciones para convertirla en una moderna bicicleta de moda. Fijaos qué diferente se ve la historia. Contada con un plano general sencillo desde esta cámara o con todo lujo de detalles desde esta cámara. Vamos primero con el plano general. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y ahora con todo el ojo de detalle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues eso, no lo olvidéis. Los detalles son parte fundamental de una historia. Por cierto, los artistas siempre metemos un gazapo, un fallito, para comprobar que los espectadores están atentos a la historia. A ver si adivináis cuál es el gazapo que he metido en esta historia. ¡Listo el bote!